hola bienvenidos nuevamente a vídeos tutoriales yumbly hoy en esta oportunidad vamos a ver otra de las herramientas que ofrece yumbly.com en este caso vamos a ir vamos a comenzar por la página home de yumbly donde vamos a ingresar en el link que dice en la parte de extras donde dice generar generadores de código número uno luego aquí vamos a ingresar vamos a bajar y hacer un clic donde dice editor de perfil para myspace o sea diseña y edite el perfil con esta herramienta de una forma manual dándole distintas maneras de a la vista de nuestro perfil en myspace por ejemplo en este caso aquí podemos buscar el fondo de la de la página el fondo del template por ejemplo vamos a podemos cambiarlo por un color o podemos colocarle una foto al fondo si queremos cambiar el color haciendo un clic sobre este de este lugar podemos buscar moviendo la pelotita o la barra el tono de color que querríamos colocarle al fondo o bien aquí se puede ver el color que elegimos o bien una foto haciendo un clic en browse y buscando la foto que más querramos poner de fondo vamos a elegir esta por ejemplo para ver cómo queda vamos a darle aplicar luego de eso ok debajo de esto tenemos la opción de cómo querramos que se vea la imagen de fondo hacia la izquierda a la derecha centralizada podemos seleccionar cualquiera de esas maneras tal vez la repetición de la imagen de fondo si es repetir horizontal y vertical repetir verticalmente o horizontalmente o no repetir o sea que se ve una la foto completa en el fondo o si no cualquiera de estas tres opciones que vemos aquí vamos a dejarla en esta opción luego aquí dice opciones para la imagen de fondo o sea que esta opción permite que cuando deslicemos el mouse sobre nuestro perfil el fondo quede fijo o bien el fondo se vaya deslizando junto ok aquí nos está dando el ok de la foto que hemos ingresado vamos a darle un clic en ok ok y aquí ya vemos que quedamos con la foto ahora mismo se reemplazó por el color que teníamos ok flotante o fija significa que cuando vamos el mouse el fondo va a quedar fijo o no vamos a dejarla a la opción del fondo fija vamos a dar un clic en generar el perfil y vamos a obtener el código en este sector hacemos un clic como siempre lo colocamos en azul hacemos un clic con el derecho otro en copy con el izquierdo y vamos a ingresar en nuestro perfil aquí tenemos nuestro perfil que está muy poco no tiene mucha edición simplemente tenemos la herramienta de reproductor de música vamos a ir a editar perfil y vamos a pegar el código que acabamos de obtener en este sector acerca de mí clic con el derecho clic con el izquierdo en pegar y damos guardar cambios una vez que ya tengamos red y este sector esta parte de vamos a ir entonces a mi perfil a ver cómo quedó ok vemos que ya tenemos el fondo con la foto que seleccionamos como ejemplo también podemos editar todo este bloque de esta otra manera vamos a ir a la parte de secciones donde aquí podemos seleccionar el color del fondo de la sección por ejemplo vamos a cambiar este color de fondo por un rojo cerramos con la cruz y ya vemos que tenemos el fondo color rojo esto es para las partes de los sectores nombre de miembro contactos y demás el ancho del borde más ancho vamos a cambiar el color que está muy fuerte vamos a ponerle un amarillito ok ahí tenemos una mezcla de un color medio barrecito vemos entonces si hay le damos más ancho o menos ancho o más delgado a los bordes de los de las tablas también el color del borde lo podemos cambiar dando un clic y buscando el color que más deseamos el estilo del borde punteado rayado doble también lo podemos cambiar vamos a poner un color aquí para que podamos apreciar cuando lo ponemos doble cuando lo ponemos doble cuando lo ponemos rayado también tenemos la parte de encabezado donde podemos cambiar el tipo de letra arial courier georgia y vemos que va cambiando el tipo de letra podemos hacerlo subrollado o no subrollado o italic o cualquiera de estos tres estilos el tamaño también lo podemos cambiar desde aquí el tamaño de letra el color del nombre aquí si elegimos podemos cambiar el color del nombre luego cerramos luego podemos hacer el tipo de texto para el encabezado las mismas opciones que tenemos el tipo de texto de arriba y las mismas opciones para el tipo de letra el tamaño del texto también lo podemos cambiar el color del encabezado también se puede cambiar aquí y el texto principal también tenemos varias opciones para distintas letras distintos tamaños color de texto color de link y el color cuando deslicemos el mouse sobre ese link que cambie de color también lo podemos seleccionar en cada uno de ellos a nuestro placer de esta manera una vez que hemos hecho todos estos cambios generamos el perfil si es que ya está no va a hacer falta hacer un clic sobre eso y podemos volver a copiar este código si es el primero lo podemos copiar directamente si es el segundo lo podemos copiar debajo del del otro código que ya teníamos editado vamos a hacer una prueba vamos a bajar hasta el final del código vamos a dar un enter para bajar un espacio nada más seleccionamos en el sector le damos paste vamos a guardar cambios y vamos a chequear si el perfil ha cambiado ha cambiado todos los cambios se pueden efectuar de una sola vez o si lo hacen luego solamente con pegar el el código debajo del otro código vamos a obtener los cambios en este caso así quedó el ejemplo que acabamos de dar para editar nuestro perfil en myspace gracias hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!